Las bases cuestionando a las cúpulas, ¿refleja que hay acuerdos cúpula de empresarios que el militante de base no soporta más? Sí, sí, no lo soporta más, imagínate, son empresarios, Pedraza. Pedraza explotaba una empresa ferroviaria, es decir que el dirigente máximo del sindicato ferroviario era el patrón de los obreros ferroviarios. Ahora el 9 de agosto tenemos elecciones en la línea roca del río ferroviaria. Si bien yo fervorosamente creo que la justicia lo tiene que condenar en el trámite judicial en que está Pedraza, la victoria es que lo echen a patada los obreros ferroviarios del roca.